La edificación en Buenaventura debe ser uno de los puntos de partida para los entes encargados de las riendas de la educación en el puerto. Así lo asegura el secretario de educación de la ciudad, quien con gran preocupación da a conocer que hoy Buenaventura no tiene un estilo definido de la educación, por lo cual inicia a trabajar en dicho proceso. Es importante que nosotros nos definamos ya como en el estilo, en el trabajo, en la aula de clase, en el quehacer académico, como un distrito educador, que no solamente sea de palabra, sino que efectivamente lo practiquemos, que los niños sepan que es la educación, lo importante de sus valores, de su cultura, lo importante es la multiculturalidad y la interculturalidad que le va a permitir a nuestros estudiantes no romper su forma de ver la vida cuando llega a un aula de clase. sino que al contrario, en el aula de clase, digamos, el profesor que conoce la importancia, los valores y la cultura pueda potenciar a ese joven o a ese estudiante para que siga, digamos, en su proceso de formación sin romper esos valores y esos principios que tiene definido de su casa, de su familia, de su entorno, de su comunidad. Siendo consecuente con lo que se habla, la Secretaría de Educación ha iniciado una serie de actividades, una de ellas se desarrolló durante la mañana de ese martes en el auditorio de Confenalco Valle, en el cual se capacitó a docentes y comunidad educativa en general sobre la interculturalidad y la eneducación. Es un diagnóstico para poder mirar la radiografía en torno a cómo estamos direccionando los modelos pedagógicos de nuestras instituciones alrededor de eneducación. Estamos entendiéndolo, estamos verdaderamente haciendo un análisis conceptual y estamos evaluando el impacto de lo que eso representa, o estamos dejando que otros lo interpreten de una manera diferente y que desconocen nuestras realidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la reflexión que estamos haciendo frente al tema? ¿Qué estamos haciendo los del territorio para poder comenzar a construir un verdadero modelo de eneducación que verdaderamente esté interviniendo nuestras problemáticas? ¿Los que estamos llegando aquí, estamos entendiendo nuestra población? ¿Estamos interpretando esa parte cultural que nos posibilita llegar a construir un verdadero modelo? Es más de reflexión, es lo que queremos hacer, repito, por la experiencia que la universidad tiene a nivel nacional en trabajar alrededor del tema de eneducación.